We got to keep this world together, got to keep it moving straight, love like we meet forever, so the people can relate, if you're rolling to your left, don't forget I'm on the right, got to keep it moving... We're going to have a interview with them, más que interesante, sobre un corto, también más que interesante, que van a empezar a mover dentro de muy poco, pero eso nos lo van a contar ellos. Ellos nos lo explicarán todo. Después. ¿Recuperamos o resucitamos? Do you remember... ¿Resucitamos a quién? Pues a David Bowie, por ejemplo. Eso, para que no mueran nunca, lo pinchamos en la radio y vamos... ¿Y cuál? Hero. Claro que sí. Que me gusta mucho. Vamos allá. Y no hablemos de pasado, no hablemos de todo lo que hemos hecho este mes, que han sido cosas buenas y cosas malas, hemos visitado también, hemos visto a muchos cuñados, y eso nunca se sabe si es bueno o malo. Pero no lo hemos pasado muy bien. Pero no lo hemos pasado muy bien. Y vamos allá al presente y a futuro, futuro como son Andrés y Nando y su colectivo productora. Futuro, futuro, son chicos muy jóvenes. Nosotros, os tengo que decir que mucha gente que pasa por aquí, a los poco tiempo, a los 3, 4 años, de repente ya casi se nos hacen inaccesibles. Porque van tirando y nosotros, de verdad, yo tengo la sensación que a vosotros os va a pasar también. Igual dentro de 4 o 5 años os vemos en unos Goya, en un sitio así. Saludar, ¿no? Bueno, pero no seremos inaccesibles. No, no, eso... Nos acordamos de los favores. Seréis como una especie de amuleto, ¿no? No es cierto, ¿eh? Gente que ha pasado por aquí... Sí, al final acaba teniendo cierto recorrido. Ahora tenemos mucha fe también en otro chico que entrevistamos el último programa, que es Berroit. Un músico valenciano que está afincado en Barcelona y va a triunfar seguro en estos festivales próximos que se acercan ya. Pero bueno, vamos a hablar de lo interesante, de lo vuestro, de lo vuestro. Habéis venido a hablar de vuestro corto, como aquel del libro. Ahí, ahí, es el corto. No se enfaden que ya vamos ahí, ya vamos ahí. Bueno, aprovechamos también para saludar a toda la audiencia esta tarde noche. Y bueno, a ver, mi nombre es Andrés, soy el director del cortometraje El origen del murciélago. Petra muy amablemente se puso en contacto conmigo. No sé cómo lo vio ni cómo se informó, porque no hicimos tampoco grandes promociones en un primer momento, pero se puso en contacto y dijo de venir aquí a presentarlo. He venido con, bueno, lo que sería mi socio en este proyecto, que es Nando Huerta, que se ha ocupado de la coproducción y de todo lo que es el sonido y también todo el trabajo artístico, que ha sido una traya. Hola, buenas noches. Y nada, también esto lo hemos realizado a través de un colectivo que hemos formado, que se llama Cromaneo en Estudio, que aún no es productora, pero esperemos que... Eso estábamos comentando, que todavía no es productora, que eso es como una asociación, ¿no? Ahora mismo sí, ahora mismo sí, porque a nivel de papeles y eso, pues somos más como dos amigos que se han juntado para autoproducir proyectos audiovisuales. Sí, estáis muy cerca ya de Autónomo Suicida. Sí, sí, también. Eso lo hace mucho aquí en Valencia, Symposium de Autónomo Suicida, ya os estáis aproximando. Pero bueno, el corto nosotros, el trailer está accesible prácticamente a todo el mundo, el corto entero no, pero nosotros hemos sido de los pocos privilegiados que hemos visto el corto. Y tiene muy, muy buena pinta. ¿Y vuestra intención de moverlo? Ahora mismo estamos con festivales, o sea, como antes lo estábamos hablando, el tema de la exclusividad, pues nada, estamos ahí con una hoja de este enorme. 400 festivales. 400 festivales, bromando. Y haciendo malabares, un poco como podemos, para ver a cuál vamos en un primer año, a cuál vamos en un segundo, entonces eso es todo como una especie de... Vamos, que el trabajo no ha terminado todavía, queda mucho. No, no, ahora viene el trabajo más pesado, que es el de leerte bases y bases y bases. El menos agradable, digamos. El menos agradable, el más tedioso. Filmar, si os gusta, está muy bien, pero luego el papeleo es otra cosa. Sí, el número 400 no es broma, es verdad, la lista es enorme, es festivales de todas las naciones, y claro, hay mucho, mucho que leer y mucho que cribar. Pero bueno, forma parte del trabajo y lo hacemos a gusto. La letra pequeña es lo importante. La letra pequeña es la más importante. ¿Qué ocurre después si... Si te seleccionan. Si te seleccionan, ¿qué ocurre con tu corto? A ver, los derechos de la cesión, si se los das para que lo pongan en la tele, y ahí ya automáticamente olvídate de un montón de otros festivales. Entonces, claro, tienes que leer... Una vez llegada a televisión, está muerto. Leerte todo el reglamento. Entonces, no hay otra. Quiero decir que tienes que leerte las cuatro o cinco hojas, dependiendo de... Porque hay algunos que se flipan y ponen, a lo mejor, diez hojas de reglamento en inglés que dices... Que dices, tiene hasta cláusula suelo. Sí, 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 prácticamente. Yo no he venido aquí a pedir una hipoteca. Yo quiero presentar que corto. Pero bueno, nada, es verdad que es el proceso... O sea, de las etapas, es el proceso peor de todos. Más desagradable. Más desagradable, más aburrido. Pero bueno, es necesario, al final, para poder promocionarlo. Vamos al más creativo y al más gratificante, ¿no? De que es lo mejor y lo peor que os pasó en el rodaje. Uf, lo mejor. Lo mejor fue acabarlo. Lo mejor fue acabarlo porque... Esa situación de respirar, ¿no? De decir, va a quedar bien. Tuvimos, tuvimos... Pero, perdona, acabar de rodar o ya acabar de montar y verlo y decir, ah, sí. Acabar de rodar yo creo que fue la mayor satisfacción. Sobre todo acabar de rodar la última escena. La última escena porque grabamos en un exterior, grabamos en un castillo, en el castillo de Benissanó, que es un pueblecito al lado de Giria. Está muy bien conservado. Muy bonito. Una preciosidad. Aprovecho para hacer algo de promoción de turismo porque se portaron muy bien con nosotros. Rafa, el concejal de ahí del ayuntamiento, se portó muy bien con nosotros. La verdad es que fue increíble, pero era... Teníamos 13 horas de sol para rodar 31 planos. ¿Eran? 32. 32 planos, sí. Con 25 extras. Y vamos a las horas de luz. O sea, nosotros, él y yo, no comimos. O sea, comió la gente cuando no tenía que hacer, pero nosotros estuvimos 13 horas trabajando. Y la verdad es que no sabíamos si íbamos a llegar. No nos lo curramos mucho. Nos habéis comentado que está basado en un libro de Blasco Ibáñez que precisamente también nos habéis dicho que es el año de... Es el 150 aniversario del nacimiento de Blasco Ibáñez y está basado en ciertos aspectos en un pequeño relato que escribió Blasco Ibáñez en 1901 que se llama El dragón del patriarca, que habla un poco de la leyenda del cocodrilo que hay en... En la iglesia del patriarca. En la iglesia del patriarca, exacto, en el centro de Valencia. En la iglesia, exacto. Y bueno, también era por implicar un poco pues cierta historia de la ciudad de Valencia, ciertas leyendas. Muy bien. Es implicar un poco la historia de Valencia en una fábula moderna. Además, moderna, rodada en blanco y negro, con un aire gótico... Un aire medieval. Sí, muy chulo. Y os queríais hacer como un pequeño homenaje, un poco Nosferatu, un poco... A ver, a este Frankenstein, un poquito... Hay diferentes mezclas ahí, a nivel de estética, que es desde el más cine clásico de terror. También está lo del jovencito Frankenstein por la relación de Igor y el personaje de Igor, que está rescatado de ahí. Ese humor absurdo un poco, del diálogo un poco extravagante y loco. Pero también tiene, por ejemplo, mirindas asesinas. Los planos contra planos son muy de mirindas asesinas. Y luego, pues, jugamos con ciertos aspectos del propio relato. Que en el relato de Blasco Ibáñez, el caballero, por ejemplo, va con una armadura de espejos que deslumbra al dragón. Y este hombre, el personaje del corto, Vicent, va con un forro lleno de gafas. Un comerciante de lentes. Es un comerciante de lentes. Entonces, es coger ese paralelismo, pero utilizarlo, o sea, modernizarlo un poco. Y el dragón no es un dragón, es un vampiro. Y, bueno, es el que provoca las lluvias. Y, bueno, no voy a decir más. Es muy importante porque estéticamente es muy atractivo. Pues, simplemente viendo el tráiler del corto, que ya es como el Shumun, porque un tráiler de un corto ya es un Shumun. Y ya te quedas con ganas de decir, quiero verlo, quiero verlo. ¿Le vais a dar como fecha de estreno, cuando lo presentéis la primera vez, 2017? Sí, 2017 va a ser el estreno. Va a ser el estreno. Con lo cual, ¿sería para los Goyas de 2018? Para los Goyas que nos dejen. Que nos dejen ir. Sí, hombre, sí, ya veréis como sí. Claro. ¿Dónde os gustaría que os pasaran...? Hombre, Sitges siempre es un poco, por el género también, creo que es lo que más le va al corto, a esta historia. Y también por la estética. Es que, ¿quién no quiere tener el... La palma, claro. La palmita de... Entonces, sí, es lo más atractivo. Actitud positiva, sí, hay que pensar algo. Y luego, bueno, hay un montón de otros festivales que también nos parecen muy interesantes, que no es por decir... Por menospreciar a nosotros. Yo preguntaba el que más, yo preguntaba. Claro, claro, claro. No hay cuestión de menosprecio. Me podrías haber dicho, pues ir a los Oscars. No, a ver... No, no somos pretenciosos tampoco. Hasta donde lleguemos quién está. No, gente tiene que preferir a Cannes, ¿eh? Que dice, no, yo a Berlín, a mí déjate de Oscars, o sea... Y, a ver, luego lo que decía él, por ejemplo, de lo que le has preguntado sobre cuál ha sido el momento... Lo mejor y lo peor. Pero si habéis quedado en el mejor, que era el momento de acabar, ¿no? Eso fue el mejor, ¿no? Sí. Y el peor, el... Planificar la escena del exterior. Eso es. El entre... Porque, claro, grabamos en dos tiempos. Grabamos primero todo lo que era el interior, que eso lo grabamos en marzo. Tres días. Fueron finales, fueron tres días, rápido. Y luego vino el exterior, que el exterior fue toda la planificación, conseguir todo el atrecho de todos los campesinos, o sea, toda la vestimenta. Eso fue la locura, porque nos pasamos... ¿Cuántos meses? ¿Tres meses? Casi cuatro meses. Dice aquel que se quita el móvil que se le ve. Dice al otro que se quita el reloj. No, en eso, en eso, la verdad es que fue muy bien. Tuvimos mucho cuidado, pero, claro, había que vestir casi una treintena de actores. Económicamente no había presupuesto, o sea, todo el atrecho se ha hecho a mano. Había que hacer la plaza de un pueblo prácticamente desde cero. O sea, había que hacer la posada, había que hacer la localización del herrero, todos los pequeños detalles, como es un yunque, como es pequeños detalles que hacen viva increíble una escena. Vete a buscar un yunque ahora. No, se tuvo que hacer de por expand, o sea, todo lo que hay, la verdad es que no se compró nada. Estuvimos cuatro meses haciéndolo todo a mano, pero dieciocho horas al día nos despertábamos en producción y nos dormíamos cuando no podíamos más, literalmente fue así. ¿No intentaste ningún tipo de crowdfunding? No, queríamos, no queríamos depender de nadie tampoco y queríamos acabarlo, no queríamos estar esperando una subvención y estar parados, necesitamos acabar el proyecto, porque realmente es que necesitamos acabar el proyecto. La verdad es que si el tráiler lo habéis sacado ya una vez acabado... No, el tráiler se sacó antes. Se sacó antes. A medio montado. Hombre, por favor. Con ese tráiler, un crowdfunding, seguro que obtenéis financiación. No podíamos permitirnos estar esperando, había que hacerlo y sabíamos que se podía hacer y dijimos un poco kamikaze, pero se lo salió. Yo pienso que es mejor así también, con dos cojones. Y tampoco le deis nada a nadie. ¿Creéis que, por ejemplo, la próxima, parece ser que van a reabrir Canal Now, puede beneficiar a este tipo de cosas, a pequeñas, a gente como vosotros que estáis empezando aquí, que están diciendo... Claro, porque nos hicieron una ciudad de cine, pero está cerrada. ¿Para qué no sirve? No sirve de nada. Entonces, ¿tenéis alguna esperanza de que con este Canal Now, si lo reabren, aunque sea... Que no les costaría dinero tampoco, digo yo. Hombre, estaría muy bien. Aunque fuese el último sitio donde llegara, porque está claro que es lo que decís antes, una vez llegas a televisión, olvíratelo. Que qué mejor que Radio Televisión Valenciana para apoyar el cine valenciano. El cine valenciano. O sea, si ellos no lo van a hacer, pues qué podemos esperar. Por eso es de agradecer al concejal que decís que os ha facilitado el castillo. Sí, Rafa, Rafa, el concejal de Benijano. Mola que haya gente que se implique, porque al final de la corrida esto es cultura. Exactamente. Y encima cultura nuestra, de gente joven nuestra, hay que potenciarlo por todos los lados. Y de la terra. Y de la... De la terra. Proyectos nuevos también tenéis. Proyectos nuevos tenemos. Pero, ¿escuchamos primero un poquito de música de otro muerto? De muerto a música. Perdón, del 2016. Nos van a poner verde, contrólate. Y hablamos un poquito de cultura. Que es gente muy sensible. Venga, vamos a escuchar ahora a Jorge Miguel, que dice un amigo nuestro. Que es George Michael. Bueno, más bonito por todos. Vamos a escucharlo. Bueno, retomando con Andrés y con Nando. Reincidiendo en que el corto nos ha parecido maravilloso. Vosotros, por ejemplo, el rodaje, rodasteis en el castillo, construisteis casi un pueblo, pero tenéis también unos interiores rodados. Eso para ambientarlo, para darle ese rollito así de casi siglo XVIII, siglo XIX, ese aire gótico. Ahí hubo un poco un truco, ¿no? Que eso viene también en cómo nació la historia. Que todo se inspiró un poco en un bar que conocíamos, que íbamos nosotros de jóvenes. Y a partir de ahí, bueno, siempre teníamos esa idea en la cabeza de que parecía que el que regentaba el bar era un poco un vampiro. O sea, un ser de otro mundo. Y seguíais yendo. Y seguíamos yendo. Y que el bar sigue existiendo y se puede ir a ver también. Sí, sí, es el antiguo Cobalto en el barrio del Carmen, en la calle del Moret. Desde hace unos años es el Tisana, pero bueno, mucha gente lo sigue conociendo como el Cobalto. Sobre todo la gente de allí, la gente de toda la vida. Es un bar que tendrá 30 años ya. Más. Y más, pues perfectamente más. Y nada, si alguien lo conoce o es del barrio del Carmen, pues calle del Moret. Ahí podrá ser atendido por nuestro vampiro. Os van a atender exactamente el vampiro de la película. Que el protagonista sigue detrás de la barra. Claro, el protagonista es el dueño del bar. Entonces, es una de las cosas curiosas que tiene. Que no solo es la localización de la guarida del vampiro, sino que además es el vampiro el que te va a ir a servir una copa. Si vas. Pero no te va a morder. Claro. Bueno. Todo se andará, ¿no? Depende. Depende de lo pesado que seas. Y desde aquí, sobre todo también, antes de que se nos olvide, aprovechar para agradecer mucho a Jorge Marco García. Que es el dueño del bar. El protagonista del corto. Porque, la verdad, se portó estupendísimamente con nosotros. Nos proporcionó un montón de ayuda. Y de contactos y de todos. Estamos muy, muy agradecidos a esta persona. Y todo el aprecho que aparece, un 80% es de este señor. Lo ha conseguido él. Sí. Que lo tenía por ahí. Pero no en otras vidas. No es porque viva 200. Bueno, bueno. No está claro. No le hemos hecho un análisis así de ADN y tal para comprobar. Para determinar de qué siglo es, ¿no? Que os iba a comentar. Me he quedado, me he quedado, Petra. Me he quedado con el siglo tuyo. Me he quedado con tu siglo. Me he quedado con tu siglo. Bueno, ¿en qué os habéis inspirado en la historia? En Blasco y Báñez. Pero estéticamente, cinematográficamente, ¿en qué nos inspiráis? ¿Qué directores? ¿Qué guionistas? ¿Qué películas para el pueblo en general? Para seguir, ¿cuáles son vuestros favoritos? ¿Qué tipo de cine veis? Pues, hombre, en películas está muy basado, como decía antes Andrés. Está muy basado en la película de Nosferatu, la clásica. También tiene ciertos toques del jovencito Frankenstein. Y, bueno, estéticamente... Y un poco de Gales de la Iglesia, por lo que decíamos de Miren las Asesinas. Alex Angulo, en paz descanse. Alex Angulo. Y, bueno, la estética, ya la habéis visto, es muy oscura. Quizá lo más parecido puede ser algo más similar a lo Tim Burton. Yo, de hecho, soy muy fan de su estética. Pablo también. El ausente de aquí también. Es que seguro que desde su casa lo está diciendo. Me extraña que no haya llamado. Él también. Que llame, que llame. Yo discrepo un poquito con Tim Burton. Yo ahí discrepo. Pero, bueno, gustos colores. Sí, sí, sí. Pero, bueno, estéticamente creo que lo más parecido, no es para que los oyentes puedan entenderlo desde una forma más mainstream, sería eso. ¿Y qué película es la tuya preferida? No soy mitómano. No tengo películas preferidas. La verdad es que a mí me gusta hacer cine. Me gusta más hacer cine que ver cine. Ah, sí, lo has comentado antes. Que te gusta más hacerlo que luego verlo. Sí, sí. Es extraño eso también, ¿eh? Lo disfruto es que depende de la película, es lo que hablábamos, ¿no? El tema de la casquería, la sangre y tal. Quizá me gusta mucho trabajar con ello, pero luego soy reticente a ver ese tipo de... Si no las he hecho yo. Pues ahora no seas un crítico encubierto, como el bollero, que yo creo que el crítico de cine no le gusta el cine. Va al cine para no verlo. O sea, a ver si dentro de unos años acabas escribiendo una columna en el país. Eso es ser un hate, no ser un crítico. De eso de no me gusta nada, nada. Absolutamente nada. Bueno, pues nada, ¿queréis comentar algo más? No, espera, antes nos han comentado que tienen dos finales. Ah, sí, es verdad. ¿Por qué os declinasteis por uno y no por otro? Es que no son dos finales realmente, es una continuación de la historia, es un... Es un cierre, básicamente. Es un cierre temporal, es un tie-lapse en el que implicamos realmente al verdadero creador de la historia que es Blasco Ibáñez, y es un pequeño final, pues bueno, para mostrar a la gente de dónde vino esta historia, porque realmente es un relato muy pequeño que escribió Blasco Ibáñez para un periódico, son cuatro páginas, creo que es, no se lee en diez minutos, y no es una obra de Blasco Ibáñez conocida. Pero necesitábamos introducir a Blasco Ibáñez de alguna forma, y para acabar de redondear, pues con toda la historia, es que no quiero hacer spoiler, estoy intentando mantener un poco la... Es difícil. Es difícil, es difícil. Es que había dicho demasiado. Enseguida te vas, te vas. Sí, sí. Pues con esto, si queréis, cerramos la entrevista, ¿os parece? Perfecto. Ah, no te nos parece. No nos habéis querido contar... No le hemos preguntado a Andrés cuál es tu película preferida, Andrés. A ver, mi película preferida, es que eso sería injusto. Sería injusto para muchas otras. Entonces, a ver, a mí me gusta mucho Tarantino, me gusta mucho Kubrick, soy más que Tim Burton, yo soy más de... Sí, yo también soy más que Tarantino. Yo soy más de con Andrés. Yo también. Pero bueno, la estética de Tim Burton sí que es cierto que es muy atractiva, es muy muy atractiva. Y ha marcado, ¿sabes? Cuando ves una peli de Tim Burton, sabes que es de él. Sabes que es de él. Y eso ya es difícil hacerlo. Pero yo he llegado a un punto que no sé si eso es algo positivo o negativo, porque también me pasa con Woody Allen. No sé, ahí llega un punto que dices... Ya, Woody Allen, ¿lo ves? Por ejemplo, Woody Allen me cuesta un poco más. Sí, sí. Cuando no sale él, lo agradezco, porque se hace más fácil. Pero yo es que lo veo igual. Lo veo. Y su personaje es él. Da igual el actor que trae a él. Dices, sí, es que siempre sale. Woody Allen siempre sale, aunque no lo veas. No queréis comentar nada del siguiente proyecto, ni un chispazo de qué va a ir. Hay un proyecto, hay un proyecto. Sí, yo quiero aprovechar ya de paso, porque en breve vamos a empezar a hacer casting para lo que es el siguiente proyecto. Y vamos a necesitar niños. Entonces estamos a la busca y captura, se podría decir, de niños entre 8 y 16. Uno de 8 y luego 3 niños de entre 12 y 16. Entonces si algún padre... ¿Independientemente niño o niña o...? 3 niños y la niña mayor, la niña de 16 a 18. Pero que aparente físicamente unos 16 años. Entonces, nada, si prendes... ¿Qué tienen que hacer para ponerse en contacto con...? Sí... Llamar a la centralita. Eso es, eso es. Entonces, que les den nuestro número y directamente que nos pueden llamar a nosotros y les diremos cuándo es el casting, que si no es esta semana, sumos a la que viene, estamos ya tramitando todo y bueno, ya está todo... Hay que decir también que normalmente en este tipo de proyectos que son incipientes, que aún no existe una productora detrás, hay que decirle a la gente que muchas veces no se cobra. No se cobra. Nosotros intentamos... En los sitios estos no se cobra. O sea, se va por arrimar el hombro, por ayudar y entre todos sacar un proyecto adelante. Sí, intentamos compensar a la gente que trabaja... Claro, normalmente se suele hacer por comida. Sí, pero intentamos ya superar ese amateurismo, ya lo intentamos superar en el primer trabajo y se intentó compensar tanto a los actores como a los técnicos. De hecho, hubo gente, como fueron él y como fueron Irene, que no quisieron cobrar. O sea, se lo pasaron tan bien, les gustó tanto... No, es que es una aventura, yo creo, realmente, tampoco es un... Hay que decir que porque han rodado rápido, porque han rodado rápido, porque yo estoy en alguno que otro... Han sido diez meses, ¿eh?, de trabajo, no más, no sé. Ha sido rápido. Vuestro, pero no habéis machacado esa cosa. Y otra toma, y otra toma. ¿Qué dices? Eso es lo que hemos intentado hacer, no abusar del personal, porque claro, ya sabes que te están echando una mano, pues lo que no puedes es estar cada fin de semana de, oye, es que se me olvidó una toma y es de hombre... Claro, hemos tenido que grabar. Hay que repetir... Se grabaron tomas a las seis de la mañana en el Río de Valencia, en el Cauce Viejo, y para eso, o sea, fuimos él, yo y uno de los actores. O sea, se intentó molestar a la gente lo menos posible. La única cosilla que eso la mayoría de la gente no se da cuenta, Igor y Vicente, es el mismo actor. Son la misma persona. O sea, simplemente que como no queríamos liar a otro actor más y hacerle, claro, disfrazarse de Igor implicaba, pues, una hora y media de maquillaje y con la calota, con tal, con toda la presión y además que el pobre Igor, pues, llevaba unos zapatos que eran cajas de madera. Entonces, que trozaba... Sí, era... Incómodo, incómodo lo mirases como lo mirases. Entonces, aprovechamos que ya teníamos al actor de Vicente, que es un amigo nuestro, Ignacio Bor, que ya ha trabajado en otros proyectos, y dijimos, bueno, pues mira, ya que hay confianza, haz tú también de Igor, que además le encantó la experiencia. Claro, que sí, sigo repitiendo que es una aventura, oye. Nosotros si no necesitáis contar con nosotros. Claro, es que desdobla, desdobla. El actor desdobla. Sí, sí, desdobla, o sea que... Y bueno, nadie nos ha dicho, hostia, es el mismo. Lo cual está bien hasta ahora. Está bien, está bien. Que, por cierto, comentabais antes que habéis doblado... Sí, eso es. Los estudios de doblado... ¿Lo habéis hecho en plan casero? Los estudios, los estudios casa propia. En plan casero, ¿no? Sí, sí. Hice una foto de los estudios terreneros. Sí, bueno, o lloraría. Ah, pero el resultado final es muy aceptable. Claro que sí. Sí, sí, a ver, usamos todos los trucos que hemos aprendido en estos años, y se hizo en casa, se hizo con buen equipo, con buena microfonía, con la acústica, pues, acondicionada con colchones. Es así, pero funciona y lo sabemos que se va a hacer. Está muy bien, ¿eh? Hay una infinidad de películas españolas que no se entiende lo que dicen. Sonido directo. Yo siempre comento con Maite que los técnicos de sonido en España o no los contratan. Aquí ocurre... No los contrata, no los contrata. No los contrata. Pero, claro, algo pasa. No es verdad y el vuestro se oye perfecto. O sea, es una claridad perfecta. Claro, es que a los españoles, muchas películas dicen, no, yo no quiero ver cine latinoamericano porque no los entiendo. Pero si no entiendo a los de aquí, si no vocalizan, por el amor de Dios, el técnico de sonido está para suplir esas pequeñas carencias de vocalización. Claro, por eso hay ciertas... Por ejemplo, ahora, una serie que habían sacado hace poco, que era Merlin, creo, que estaba en catalán y la habían doblado a castellano. Y, claro, se entiende perfecto y, además, te acercan las series americanas y le da como... Le da otro aire. Sí, una internacionalización que no es española. O sea, parece que tenga más calidad. Porque está doblada. Porque está doblada, ya está. Bueno, además, es verdad que tiene una temática así un poco más social y todo esto. Pero, simplemente, viendo tres segundos, sin tener en cuenta el argumento ni nada, tú ya te quedas como... ¿Esto es americano o esto que...? Sí, esto no es español. Lo primero que tiene en la cabeza. Esto no es español, eso es lo que pienso. Oye, ahora que se lleva tanto esto de las series, los capítulos, ¿no tenéis ideas encadenadas? Sí. Sí. Tengo una carpeta así de corta en la chica. ¿Esto da para un serial? ¿Te la enseño? ¿Esto da para un serial? ¿Solo necesito presupuesto y tiempo? Sí, sí, sí. Así estamos. Así estamos. A ver, ahora, hablando de series, una de... Pero que no es ficción, porque también queremos hacer algo... Dejar un poco también aparte... O sea, aparte no, porque va a ser paralelo. O sea, mientras hacemos ficción, queremos hacer documental. Entonces estamos ahora mismo poniéndonos en contacto para hacer una miniserie documental sobre pueblos que se autogestionan, sobre el concepto de otra forma de vivir, otra forma de organizarse. Forado establecido, sí. Sí, aquello que se quedó en la Guerra Civil Española. Sí, no, ha evolucionado con el tiempo. Un poquito en Aragón. Bueno, se quedó. Allí murió, allí se intentó, murió. Allí se trató de tapar, 40 años. Y ahora de repente... Así he intentado taparlo. Y ahora que hay muchos pueblos que se han quedado deshabitados, pues a partir del 2000 eso empezó como un movimiento de reocupar los pueblos y volver a darles... Autogestión. Autogestión. Entonces estamos en contacto, queremos un poco mostrar lo que nos interesa, es todos los modelos. No solo los modelos que mejor funcionen, sino un poco como cada uno se las apañan. También los que fallan, que es muy interesante. No, y entre los que funcionan las diferentes perspectivas, o sea, no hay que vivir en una casa... O sea, hay colectivos autogestionados, con valores humanos que tienen en cuenta a la hora de trabajar, pero realmente tú llegas y es como una urbanización. O sea, no es lo que tú te esperas de un pueblo rehabilitado, reconstruido. Y es otra forma de ver también la autogestión, ¿sabes? Que no es simplemente de... No, pueblos que se vayan... Sí, que parece que la gente que se va a pueblos así, que están abandonando... Sí, que es como volver a la Edad Media. No, 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 o sea, cuidado. Claro, que se puede vivir muy bien. Los hay también, porque yo recuerdo que estuve en uno que había que dejar el coche y seguir andando montaña para arriba y cuando llegue... Yo tengo amigos que se llegan a comprar montañas. Sí, yo tengo un amigo que se ha comprado una montaña. Es el señor de la montaña. Hostia, por favor. Pásanoslo, vamos a hablar. Me digo, guau, guau, un saludo. O sea, tener ya a alguien que se compre una montaña ya es una manera de vivir diferente. No, o sea, no hay carretera. O sea, tú tienes tu montaña, vives arriba, pero ya llegarás. Claro. Tú y tus amigos, si quieren ir. Hombre, yo la primera vez que fui va en chanclas y cuando veo todos los sarmientos que había por ahí, yo llegué a la casa ayer y le digo, pero no, no, esto qué es. Es el señor de la montaña. O sea, por eso que sí que es verdad, yo he visto algún documental de estos, vi y me creó mucha curiosidad que una de las cosas por las que fracasaban algunos eran por cosas cotidianas. O sea, por cosas como... Chorradas. Sí, sí. Pero de como en las fincas que siempre hay un tocahuevos, por hablarlo claramente, siempre hay, en todas las fincas, hay un vecino que cuando hay que hacer algo dice no, y cuando no hay que hacerlo dice que sí. Sí, sí. Y a la contraria. Sí, sí. Que dices, este tío lo han puesto a posta o... O sea, da igual lo que digamos. Pues en esos sitios, en el documental que vimos, era de esto que reutilizaban todo, creo que era en el Pirineo catalán, y era una aldea dura, de volver a la Edad Media. Es que pasar el invierno en un sitio así... Claro, habían conseguido ya la conexión con Internet, o sea, era la Edad Media, pero no era. Pero con Internet. Era Medio, pero con el móvil. Sí, y había gente de cierto nivel. Si había gente que había llegado ahí con cierto nivel económico, te traía detrás cierto nivel económico, y puedes echarte ahí un poco al pairo, tres o cuatro años, y decir, bueno, hay gente que se va de vacaciones de crucero, yo me vengo aquí a vivir tres o cuatro años de otra manera. Pero bueno, es que la gente, hay veces que asociamos cosas que no tienes por qué asociarlo. Es lo mismo que cuando dicen que a los de izquierda no les gusta lo bueno, pero eso quién lo ha dicho. O que los comunistas quieren ser pobres. Eso es absurdo. Los comunistas querrán ser ricos, todos ricos. Querrán ser ricos pero sin robarle a nadie, o sea. Vamos a ver. Claro, no, es coger el no, quieren ser todos pobres. No, no, quieren ser todos ricos. Vamos a ver, es que es absurdo. Y con este tipo de pueblos eso también la gente asocia y no tiene el por qué. Yo reconozco que al que yo estuve sí que era. Sí. No, pero es verdad que... No tenía luz, no tenía nada, las paredes negras porque la chimenea la encendían allí para calentarse. Y bueno, dice, madre mía. Ya. Hombre, es que hemos llegado hasta el siglo XXI para algo. Hombre, yo creo que pueden funcionar otros modelos, otros sistemas. Claro, también tendrá que ver el tiempo de trabajo que lleve ese colectivo. Trabajando, es normal que si llevan un mes, dos meses, pues estén en una casa comunal. Y el objetivo que tengas. Claro. Y el objetivo que tengas. El objetivo que tengas a la hora de vivir. Porque yo reconozco que este que visite yo tenía un objetivo de, pues eso. De vivir. Y vivir. De implicación, del que vaya de vacaciones, tres años o cuatro, de años sabático, o el que dice, no, no, yo me quedo. Me quedo y quiero tener hijos y quiero vivir de otra manera. Es que el grado de implicación por eso es un poco... Y luego con quién te vaya. O sea, con quién te venga, más bien. Quién te venga, quién te venga. Claro, con quién se vaya a llegar ahí. Claro. Y qué tipo de normas vas a poner. Porque al final... Porque si no eres asambleario, al fin y al cabo, si te llega un tío con veinte colegas, te invade el pueblo. Yo es que vuelvo a decir que no soy muy partidario de las cosas de asamblea. Hay cosas que no se le deben preguntar a la gente. Yo creo que todo se le debe preguntar a la gente. Pero tiene que haber un grado mínimo de formación. Exacto. Pero tiene que pasar un examen. Hombre, es que yo creo que hay que... Vamos a ver. Si para llevar un ciclomotor te hacen pasar un examen... Yo se lo digo mucho. ¿Cómo es posible que para meter el voto en un... Psicotécnico para votar, ya, sí. O sea, sí. Completamente de acuerdo. Psicotécnico. Un examen mínimo, de conocimiento mínimo, del partido que vas a votar. Por lo menos, digas, yo sé lo que estoy votando. A ver si te has leído el programa. Pero simplemente... Los titulares, ya no hace falta todo el programa. Los titulares. Un tipo de programas que luego no los cumplen. Un tipo de test. Nada de tener que escribir ni nada. No, no, no. Con la crucecita. Ya está. No sería de otra manera. Ahora luego, vamos, en la sección de memeses vais a ver algunas lindezes que han dicho algunos políticos. Perfecto. Bueno, entonces, el proyecto tenéis el documental y tenéis un mogollón de proyectos. Lo que falta, como siempre, dinero, tiempo. Es dinero y tiempo, claro. Pero vamos, nos vamos a centrar en la ficción, en el corto este de los niños y paralelamente en los documentales, que esto va a salir muchísimo más rápido y va a ser, pues eso, una vez tienes el contacto, te vas ahí un fin de semana, dos días duermes uno y en dos días lo tienes. Y prácticamente te vuelves con el proyecto montado. Entonces, esto es un poco para coger un poco de ritmo, para ver que las cosas avanzan, porque en la ficción muchas veces tienen la impresión de que no se mueve nada, de que el tren parece que se ha parado. Pero no, no, sigue avanzando, pero muy, muy lento. Y de repente un día avanza todo lo que no había avanzado durante semanas. Entonces, puede ser un poco desesperante. Y el documental es más inmediato, ¿no? El documental. Llega, grabas, montas y... Claro. Y ves también la reacción ya de si funciona, si no funciona. Lo puedes publicar, ya, o sea, lo puedes abrir como piloto para hacer un crowdfunding. No tienes que esperarte dos años a que pase por todos los festivales para que la gente lo pueda ver. Que eso también... Claro, porque lo que pretendes es promocionar ese estilo de vida y esa comunidad. Y además, planteado de una forma no invasiva en la que nosotros simplemente vamos allí a grabar. O sea, la propia gente del colectivo, que sean los que nos cuenten lo que hacen, cómo se mueven. Nosotros sin presentador, sin juzgar, sin nada. O sea, ellos nos muestran su forma de vivir y nosotros se la mostramos a la gente. Real. No se hace ninguna valoración. Que la visión de los mismos hechos, dependiendo de cómo uno mire unos mismos hechos... Por eso queremos que sean ellos los que presenten sus valores, su forma de vivir... Hasta donde coloques la cámara, influye. Sí, sí, sí. Os vamos a despedir ya la entrevista. ¿Vale? Recordaros que el sábado nos remiten de 10 a 11 y media de la noche y que el programa lo colgaremos al mínimo tiempo. Pero como la agenda está apretada, porque está apretada, pues bueno, la mayor brevedad posible colgaremos el programa entero y la entrevista también. Ah, pues genial. Y por supuesto que si os queréis quedar al terminar el programa, vamos a seguir con las Sí, por supuesto, por supuesto. Nos quedamos con vosotros. Nos quedamos con vosotros. ¿Podemos decir una cosita más? Claro, claro. Simplemente queríamos decir que si algún oyente que nos esté escuchando y quiera colaborar con el cine valenciano, pues que nosotros estamos aquí para hacer lo que sea. Si necesita un equipo de rodaje, un equipo de grabación, un equipo de postproducción, pueden llamar a Centralita que le pasen nuestro número. Incluso si necesitan, va a hacer un trastero. O sea, aquí por el tema económico, sí. ¿Cómo se notan las ganas? Para trabajar, hace falta de dinero y eso es así. Eso no es una verdad como un templo. Y sacarlo de donde sea. Es dinero para trabajar, no es dinero para irse de fiesta. O sea, que si alguien quiere colaborar con el cine valenciano, aquí estamos, para lo que necesiten. Pues dicho que era, a ver si es verdad. Y reiterando, el origen del murciélago no lo podéis perder en cuanto lo veáis por ahí, perseguirlo y verlo, porque son 15 minutos y 33 segundos maravillosos. Os auguramos, de verdad, un gran futuro. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Muchísimas gracias. ¿Vamos a escuchar a otro capalmado? Es que hoy vamos de palmaos. Vamos a escuchar ahora al Prince. Venga, vamos a escuchar a Prince, la canción al Prince. O escuchamos a Leonarcón, que también ha cascado. Ponemos a Leonarcón, ¿eh? Muy bien. Vamos a cerrar el programa de hoy. ¿Ya no escuchamos a Prince? No. Aunque ha muerto, no lo vamos a escuchar. No. Lo podemos escuchar otro día. Porque estará siempre entre nosotros. Siempre. Como Jesús. Bueno. Es que no me dejéis acabar la frase, el de... ¡Chu! ¡Chu! Bendito sea. Siempre estará en mi mente. Siempre estará en mi mente. ¿Cómo se llamaba el colgado? Carlos Jesús. Carlos Jesús. Pero ¿y qué decía de...? Ese viene de Ganímedes. Ganímedes, sí. Galaxia Raticulín. ¡El Raticulín! Yo no me acuerdo de la palabra que decía Raticulín. Bueno, chicos. Hasta aquí. Recordaros. Ha sido un placer estar con vosotros aquí en el estudio. Igualmente. Para nosotros también. Aquí estamos para lo que queráis y os auguramos... Para todo, todo lo que queráis, no, pero para muchas cosas. Para casi todo. Se agradece. Os auguramos un buen futuro, seguro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy contento de estar aquí. Ha sido muy agradable. Y si hay una próxima vez, pues encantados de que nos invitéis. Claro que sí. Aquí estáis. Y esperemos que sea ya que vengáis con algo que pesa. Y de eso que cuando os lo dan pesa, coño, pesa. Es un premio que pesa. Para que lo podáis ver. Pues nada, recordaros, oyentes, que este sábado de 10 a 11 y media también podéis volver a escuchar el programa y si no, pues bueno, ya lo podéis escuchar por internet.